¿Cómo están ustedes? Les habla su abogado favorito en asuntos de inmigración, Eduardo Soto. Les vengo a hablar hoy día, esto sobre algo que me está preocupando bastante, porque estoy viendo de que Inmigración, y particularmente ICE, que es el brazo de inmigración, que actúa como policía de inmigración, están arrestando a las personas sin realmente tener el derecho de hacerlo. ¿De qué estoy hablando? Estamos viendo de que hay arrestos que están sucediendo cuando la persona está en un lugar sin estar violando ninguna ley, no está cometiendo ningún crimen, y viene Inmigración y les piden documentos. ¿Saben ustedes que eso es inconstitucional, totalmente ilegal de parte de Inmigración? Inclusive, después del arresto, después de que están en detención, sería el argumento suficiente para que nosotros descontinuemos esa deportación, cancelamos la deportación, y hasta posiblemente después tomar medidas contra Inmigración. A mí me están llegando casos de personas que están, por ejemplo, en un automóvil como pasajero, paran a la persona que está manejando el carro sin ningún pretexto, simplemente porque decidieron parar la persona, inclusive Inmigración, parando a automóviles. Tengo un caso de un señor que en Orlando, el que estaba manejando, es residente de este país y tenía todo el derecho de estar conduciendo ese vehículo, tenía su licencia de conducir, seguro, todo en orden. Al determinar que él estaba bien, ICE entonces empezó a pedir a los pasajeros sus documentos para comprobar que estaban legales en este país, cosa que tristemente no pudieron producir. Pero ese pedido de parte de ICE es totalmente inconstitucional. No pueden hacer lo que hicieron. Nosotros vamos a poder parar las deportaciones de esas personas que estaban en ese automóvil. Y yo les traigo a ustedes hoy día este mensaje claro. Si usted conoce a alguien que fue parado por la policía o por Inmigración sin ningún pretexto, sin ninguna causa para parar a la persona, simplemente estaba en su derecho, caminando por la calle, manejando un automóvil, no había un foco, esto roto, no había esto o algo en el carro que permitía al policía pararlos. Eso es una parada ilegal y se puede defender. Los invito a que se contacten conmigo si ustedes conocen de algo igual. Y me encantaría representar a ustedes mi número de teléfono. Esta es la pantalla, al igual que nuestro correo electrónico. Me despido por hoy, Eduardo Soto. Les gustó el video, les gustó la información, denles un like, suscríbanse.